Buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriela Rimmer, soy licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Buenos Aires, agradezco a Fundación Os de Mar del Plata por la invitación a este ciclo de charlas sobre alimentación en diferentes etapas de la vida. Hoy les voy a hablar de lo que corresponde a la etapa de adultos y adultos mayores. Soy, como les comentaba, egresada de la Universidad de Buenos Aires, trabajé muchos años con Clínica Cormillot, en este momento tengo mi consultorio particular, fui docente de la Universidad de Buenos Aires, fui docente de la Universidad FASTA y bueno, hago consultorio que es lo que más me gusta hacer a lo largo de 30 años de ejercicio de la profesión. Bien, entonces como les contaba, hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con adultos y nutrición y la prevención de enfermedades relacionadas con la malnutrición. A partir de los 45 años en la mujer y de los 50 años en el hombre comienzan una serie de cambios físicos con origen principalmente hormonal y propios de la edad también. La mujer comienza a transitar el climaterio para finalizar con la desaparición completa del ciclo menstrual alrededor de los 50 años y decreciendo en la producción de sus hormonas que son los estrógenos, que son protectoras cardiovasculares y definiéndose como menopausia. El hombre atraviesa una disminución en la producción de testosterona a partir de los 50 años, pero lo que se llamaría andropausia con un declive también en la función sexual que se daría alrededor de los 70 años. Ambos, tanto la menopausia como la andropausia, son parte natural del proceso del envejecimiento y por esta razón es sumamente importante conocer las bondades de una alimentación equilibrada para que la problemática propia de esta etapa pueda ser minimizada otorgando una buena calidad de vida. Tanto a través de la alimentación como de la suplementación se pueden contrarrestar los efectos negativos de la hipofunción hormonal y del envejecimiento. Las guías alimentarias para la población argentina aquí están descriptas como tendría que ser nuestra alimentación en forma diaria con una importante cuota de actividad física, con una disminución en el consumo de sal, con un importante aporte de agua, verduras y frutas, lácteos, cereales y legumbres, carnes, huevos, aceites, frutas secas y semillas y en poca cantidad u opcionalmente azúcares y dulces. El número de personas en edad adulta y avanzada se está incrementando en una forma paulatina, gracias a los logros alcanzados en diferentes áreas del conocimiento y entre ellas la alimentación ocupa un lugar destacado ya que las virtudes preventivas de los alimentos pueden traer como consecuencia una buena salud y prolongar la vida y el bienestar del individuo. Pero además es importante conocer cuáles son las propiedades saludables de los alimentos para que el consumidor pueda implicarse en este bienestar aportando un consumo alimentario con un carácter de autocontrol. El progresivo envejecimiento de la población apunta a que el número de personas de más de 80 años se incremente en los próximos 50 años y que en el año 2030 cerca del 30% de la población superará los 60 años. Esto va a traer aparejado además de funciones fisiológicas, cognitivas y un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con la alimentación o con la mala alimentación, como por ejemplo la diabetes, obesidad, hipertensión, osteoporosis, cáncer o diferentes enfermedades degenerativas del tipo Alzheimer o Parkinson. Habitualmente la dieta y la ausencia de la actividad física o el sedentarismo son factores que están directamente implicados con estas patologías y que obviamente además con la predisposición genética van a potenciar la aparición de estas enfermedades. Ante estos condicionantes anteriores, la dieta desequilibrada repercute bastante en la salud de la población y en los costes sanitarios. Como decía Hipócrates, que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. La conferencia internacional sobre nutrición y la organización de las naciones unidas y la organización para la agricultura y la organización mundial de la salud vienen promoviendo desde el año 1992 estrategias para mejorar el bienestar y el consumo de alimentos de todo el mundo. Y el plan de acción se centra en fomentar una alimentación adecuada y estilo de vida saludables. Por lo tanto, es importante la difusión de pautas dietéticas y de estilo de vida específicos para cada grupo de población. De esta forma se empieza a tomar conciencia de la importancia del binomio alimentación y salud y para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles siguiendo las pautas adecuadas a cada individuo y a cada etapa de la vida. Para esta etapa de la vida adultez, los requerimientos nutricionales son aquellos que ayudan a mantener el peso corporal e impedir la pérdida de nutrientes. Por lo tanto, lo deseable es que el aporte nutricional cubra más allá de las cantidades mínimas para alcanzar un óptimo estado físico, psíquico y social. Entonces, los requerimientos de energía son lo que proceden de los alimentos que va a equilibrar el consumo de energía cuando un individuo tiene una talla, una determinada composición corporal y un grado de actividad física. Siempre es importante recordar que el balance de energía es la cantidad de energía que se consume menos la cantidad de energía que se ingiere y en consecuencia siempre tiene que ser un valor energético igual a cero para no generar ningún sobrepeso ni una malnutrición. Se recomienda una ingesta energética de aproximadamente 2.000 calorías para las mujeres y 2.500 calorías para los hombres para esta etapa. También es importante el requerimiento de proteínas, ya que las proteínas sintetizan y reutilizan los aminoácidos existentes en el organismo. Entonces, cuando la ingesta energética está por debajo de lo necesaria, las proteínas se van a utilizar para la producción de energía ocasionando una pérdida de masa muscular. En los últimos 50 años, la recomendación de proteínas va variando en forma importante. En la actualidad corresponde de un gramo a 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso, dependiendo del peso actual y de la situación de la persona. Es muy importante que el aporte proteico sea el correcto para evitar o retardar la aparición de la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la pérdida de masa y de fuerza muscular en un contexto del envejecimiento. Lo que se pierde es el tamaño, o sea, hay una disminución del tamaño de las fibras tipo 2 y un tamaño en el número de fibras de tipo 2. Y entonces se pierde cantidad y se pierde fuerza muscular. El consumo de proteínas en todas las comidas es importantísimo y sobre todo proteínas de origen animal. En las cuatro comidas tiene que haber una porción de proteínas para evitar la aparición de sarcopenia. También el requerimiento de hidratos de carbono es importante. Los hidratos de carbono lúcidos conocidos son los nutrientes que tienen que estar en más cantidad en la dieta y que a partir de ellos se obtiene la glucosa, que es la molécula más pequeña y que es la que va a utilizar la célula para el correcto funcionamiento de determinados órganos y células. Y estos son los alimentos que nos aportan carbohidratos, que no son solamente las harinas y los azúcares como ustedes pueden ver, sino que también las frutas, los vegetales, los panes integrales, las legumbres, papas, choclo, son aportes de carbohidratos. El requerimiento de grasas o lípidos también es importante. Siempre el aporte lipídico tiene que ser suministrado a partir de la dieta, recomendándose lo que se llaman ácidos grasos esenciales, como ustedes ven aquí nombres raros, linoleico, eicosapentanoico, docosexanoico y araquidónico, que son los conocidos como omega-3 y omega-6. Estos ácidos son los ácidos grasos esenciales, son los responsables del desarrollo de lo que tiene que ver la parte neuronal. Los cambios en el estilo de vida, entre otros factores, han acarriado que el 40% de la energía de las calorías consumidas, por lo general son con un aumento de lípidos, pero a partir de grasas saturadas, donde también se aumenta el aporte de colesterol, y esto trae aparejado problemas como diabetes, obesidad o cáncer, entre otras. Y nos estamos olvidando de los ácidos grasos esenciales buenos, que eran los que yo les estaba comentando anteriormente. Ustedes acá ven en la imagen, por ejemplo, aceite de oliva, por ejemplo, palta, por ejemplo, pescado, por ejemplo, frutas secas. Todos estos son aportes de omega-3 y omega-6, selenio, que son fundamentales para el desarrollo del cerebro y para prevenir enfermedades de tipo neurodegenerativas, como Alzheimer o Parkinson. Acá hay un cuadrito para que ustedes puedan definir e identificar, por ejemplo, cuáles son las grasas saturadas, que son las malas de la película, que en exceso son perjudiciales, son inflamatorias y aumentan el colesterol. Mientras que las grasas insaturadas, presentes en palta, frutas secas, aceites de oliva y pescado, son saludables para el corazón, son saludables porque disminuyen el colesterol, son saludables porque fomentan una buena circulación y tienen un efecto antiinflamatorio. Mientras que las grasas hidrogenadas son las grasas de origen industrializados, las grasas trans, las que utiliza la industria, que son muy perjudiciales para el corazón, incluso peores que las grasas saturadas y están presentes en todos los productos alimenticios o lo que se llaman ultraprocesados. Acá les puse unas imágenes para que un poco se entienda qué es lo que sucede cuando uno tiene un exceso en el consumo de grasas saturadas y cómo se nos va desarrollando la placa de ateroma, que como ustedes ven, va ocupando la luz del capilar, convirtiéndose directamente en un taponamiento y un impedimento para la circulación sanguínea. También es importantísimo el requerimiento de agua. El agua no es un nutriente esencial, pero es imprescindible para prácticamente la totalidad de las funciones corporales. Es muy importante para la termorregulación de nuestro organismo. Aparte, la podemos utilizar a través de obtener a partir de la dieta, o sea, alimentos que contienen agua, todos los alimentos de origen vegetal contienen agua, pero también a partir de la ingesta de agua y de bebidas que la incluyan en su composición. El contenido de agua corporal, la distribución en los diferentes compartimentos celulares va variando con la edad y se modifica las necesidades de acuerdo a la edad también. La necesidad hídrica varía de 2 a 2 litros y medio de agua por día. El consumo de alcohol, que en esta etapa, que por ahí uno empieza a relajarse por una función, una actividad social más intensa, se ve incrementado. Numerosos estudios epidemiológicos demuestran que el consumo moderado de alcohol se asocia con menor incidencia de muerte, pero el consumo elevado de alcohol está más relacionado con lo que sería un cáncer hepático. Entonces, ¿cuál sería un consumo moderado? No más de una bebida alcohólica por día para las mujeres y no más de dos bebidas por día para los varones. ¿Por qué las mujeres menos? Porque hay menor volumen corporal en comparación con los varones y porque por lo tanto se va a metabolizar más lentamente el alcohol. Los beneficios derivados de una ingesta moderada de alcohol se asocian principalmente en varones mayores de 45 años y de mujeres de 55 años. El aporte de polifenoles va a ser el que contribuye a la protección contra la enfermedad cardiovascular y estos polifenoles están presentes en vino tinto. Se considera entonces, como les contaba, una ingesta adecuada de 250 a 300 mililitros de cerveza, de 80 a 150 mililitros de vino o de 30 a 45 mililitros de bebida de alta graduación, por ejemplo, vodka, gin o whisky. Más de estas cantidades no serían aconsejables. Los requerimientos de vitaminas y minerales, diferentes estudios realizados en personas de más de 50 a 60 años, evidencian que hay una ingesta suficiente, o sea, que en verdad una ingesta suficiente de calcio y de vitamina D va a reducir el riesgo de osteoporosis y un consumo adecuado de potasio va a ayudar a mantener los niveles de presión arterial más bajos, reduciendo a su vez los efectos adversos derivados de una alta ingesta de sodio sobre la presión arterial. Es decir que el potasio contrarresta los efectos negativos del sodio en la dieta. Esto es muy importante porque sería para prevenir las enfermedades isquémicas del corazón, derrame cerebral o enfermedad renal. Una alimentación variada y equilibrada nos asegura el aporte de todas las vitaminas y minerales necesarios para el funcionamiento correcto del organismo. 5 porciones al día entre frutas y hortalizas de variados colores sería lo aconsejado. La importancia de la fibra en la alimentación diaria. Las dietas ricas en frutas y en verduras, es decir en fibra, van a reducir la aparición de ciertas patologías como el cáncer de colon, diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiovasculares. En la actualidad se considera que la dieta tiene que incluir diferentes tipos de fibras, por ejemplo fibra soluble presentes en la pulpa de las frutas y vegetales, salvado de avena y se conoce como hemicelulosa. Mientras que también es importante el aporte de fibra insoluble presente en los cereales integrales, en las cáscaras, en las legumbres y en el salvado de trigo y se la conoce como celulosa. Entonces aquí tienen unas imágenes con las diferencias de cada una, dónde está presente cada una de ellas. Los probióticos y los prebióticos van a mejorar nuestra microbiota. ¿Qué es nuestra microbiota? Es la flora intestinal que se llama microflora o flora humana y es el conjunto de microorganismos vivos o bacterias que se encuentran dentro de nuestro intestino o en todo el tubo digestivo. La existencia de estas bacterias intestinales es beneficiosa para desarrollar el sistema inmune y para obviamente la conducta humana y el estado de ánimo y cuando estas bacterias están desarrolladas en una forma equilibrada, nuestro sistema inmune va a estar funcionando correctamente. Esta microbiota se adquiere desde el momento en que nacemos y se va a mantener hasta los tres años y luego se va a empezar a modificar de acuerdo a lo que uno vaya ingiriendo a través de los alimentos. Sin embargo, aunque la microbiota es relativamente estable, va a variar de un individuo al otro o incluso va a variar por el tipo de alimentación, si hay infecciones, si hay una ingesta de antibióticos o el mismo estrés. En este sentido, la microbiota va a prevenir infecciones intestinales y como les contaba, mantiene nuestro sistema de defensas perfectamente en equilibrio. Los probióticos van a mejorar la digestión si se consumen en cantidades adecuadas y suelen estar presentes en yogures, en quesos, en el kefir y en otros alimentos fermentados, por ejemplo chucrut o los picles. Y los prebióticos que favorecen también la flora intestinal y la absorción de ciertos minerales suelen encontrarse en la cebolla, la soja, los plátanos o bananas, manzanas, legumbres, puerros, alcachofas, semillas y frutos secos, entre otros. La osteopenia y la osteoporosis son patologías que son propias de este momento o de esta etapa. ¿Qué es la osteopenia? Se define como una desidadocia anormal pero no tan baja que luego puede derivar en la osteoporosis, o sea es el paso previo a una osteoporosis. De hecho hay fuentes médicas que consideran este término en desuso y directamente se clasifican como osteoporosis de acuerdo a los resultados de la densitometría ósea con un puntaje de 1 a 2.5. Si no se trata a esta osteopenia siguiendo las recomendaciones médicas se puede desarrollar osteoporosis. Las mujeres tienen más posibilidades de presentar osteopenia a partir de los 30 años que los hombres y luego se va a exacerbar mucho más esta problemática cuando dejan de menstruar. La osteopenia no tiene síntomas, suele detectarse justamente gracias a las densitometrías que se realizan a partir de los 50 años. Acá tenemos una imagen para comparar lo que sería una matriz ósea normal, fíjense en cómo las trabéculas en el interior del hueso están mucho más pobladas, mientras que en una osteoporosis empieza a haber mucha más luz, mucho más aire en esa esponja y obviamente con el riesgo que acarrea que un golpe o una caída ocasione una fractura. Los lácteos en la alimentación diaria es la forma de cómo se incluye calcio, además de que los médicos en esta etapa aconsejan suplementos de calcio y quizás fijadores de calcio también para evitar el deterioro de la matriz ósea. La actividad física o el movimiento propiamente dicho hay que tenerlo en cuenta porque un estilo de vida sedentario y hábitos alimentarios inadecuados se han convertido en dos grandes problemas de las sociedades industrializadas. Sobrepeso y obesidad son las consecuencias de esta coyuntura, constituyendo un factor de riesgo para la salud de la población y un elevado coste sanitario. Según las estimaciones de la OMS, las enfermedades no transmisibles que son estas que les vengo hablando, diabetes, hipertensión, cáncer causan el 70% de los fallecimientos y el 60% de la carga de morbilidad. Diferentes estudios indican que hasta el 80% de los casos de cardiopatías y hasta el 90% de los casos de diabetes tipo 2 se podrían prevenir modificando el estilo de vida, haciendo ejercicio y comiendo de manera saludable. Entonces la actividad física aporta múltiples beneficios. Por un lado disminución del componente graso y aumento de la masa muscular esquelética. Entonces prevenimos la sarcopenia, prevenimos el sobrepeso, prevenimos la obesidad, mejoramos la sensibilidad a la insulina, prevenimos la diabetes tipo 2, modificamos beneficiosamente el perfil lipídico, prevenimos la aterosclerosis, estabiliza la presión arterial, prevenimos la hipertensión arterial, ejerce un efecto protector y reduce el riesgo de aparición de otras enfermedades como osteoporosis, depresión, cáncer de mama y colon y provoca un cambio psicosocial en el individuo. Por este motivo se hace especial hincapié en la actividad física ya que de todos los factores de riesgo el sedentarismo es el más fácilmente modificable. Una vez en una conferencia escuché a un médico que decía que si la actividad física vinieran comprimidos sería mucho más fácil de llevarla a cabo. Con una pastillita solucionaríamos todos los problemas que recién les estaba comentando. Entonces la OMS bajo el lema por tu salud muévete recomienda un mínimo de caminar al menos 30 minutos todos los días de la semana o 20 minutos de actividad intensa tres o más días a la semana y va a favorecer la reducción de peso, disminución de colesterol malo, aumento de los valores de lo que se llama colesterol bueno o HDL, aumento de la sensibilidad a la insulina, disminuye los triglicéridos y obviamente va a generar un cambio permanente en el estilo de vida. No olvidarse de hacer actividad física pero sobre todo al aire libre. Y acá tenemos también reflejado cómo sería o cómo estaría proporcionalmente distribuida la alimentación. Fíjense que en la base de la pirámide tenemos la actividad física y el agua es la que sustenta todo lo que sería un estilo de vida saludable. Por arriba de ella se encuentran lo que son los cereales, los panes integrales, las legumbres, luego las frutos y los vegetales, luego tendríamos los lácteos, luego tendríamos las carnes y en la punta de la pirámide recién está lo que es un consumo ocasional, embutidos, chacinados, grasas y lo que es el alcohol sería en un consumo opcional y moderado en el adulto. Entonces estas recomendaciones hacen referencia a mantener un peso deseable, ajustándolo al gasto energético y al consumo de frutas, verduras y cereales integrales, al moderado consumo de grasas saturadas, reducir la ingesta de alcohol y practicar ejercicio físico. Si a lo largo de la vida estos hábitos alimentarios modelan la calidad e incluso condicionan la duración de la vida misma, la alimentación óptima es un factor determinante en la prevención y curación de diferentes enfermedades, o sea que los consumidores son conscientes de los alimentos que hay que tomar y en qué cantidad y depende de uno mismo y de cada uno la elección de alimentos que realice. No debemos olvidar que comer es un placer de todos los tiempos y de todas las edades, es el último que nos queda cuando todos los demás nos han abandonado y favorece las relaciones sociales, pero hay que hacerlo con sabiduría porque es el elixir para prolongar una excelente calidad de vida. Muchas gracias, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Fundación OSDE y estoy a su disposición para lo que ustedes necesitan. Hasta luego. Gracias. Gracias.